Así de fácil. Ya estamos con Erick. Dice que lo importante es elegir un ganador y necesita a todos los que están en casa. Bueno, y atención porque si ustedes quieren comprar el CD o el DVD, que saldrá a mitad de junio, el CD ya está en la calle. Comemos una pizza mientras lo vemos todo lo que queda ahora. Cojan algo de la cocina que quedan 15 minutos. Prepárense para el momento con unas velitas, ambiente festivo. Apoyen a su favorito mientras el resumen de los 25 lo volvemos a ver. Todo magia este año, desde Noruega, para toda la familia. Estupendo el espectáculo. Bueno, listos para las canciones. Van a ver otra vez las 25, pero ahora ya con palomitas. ¡Gracias!